Quila, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo anda todo? El placer de siempre, Quila. ¿Qué tal? ¿Cómo están chicos? La verdad, primero gracias por venir, gracias por darnos la participación de esta institución que va creciendo, la verdad que a pasos agigantados. Como bien dijiste, las chicas se están sumando, juegan una nueva final. Esto creo que ya lo hablamos hace 3, 4 meses atrás, que nosotros con los chicos de Futsal estábamos en un proyecto de la clasificación a un nacional. Gracias a Dios se nos dio y pudimos tener una participación muy lujosa, se podría decir. Tuvimos reconocimiento de la liga por llevar una cierta cantidad de participación en cuanto a tribunas. Los chicos participaron, la verdad que fue muy lindo todo. Para mí una experiencia única, vivido muy de adentro. Algo nuevo, como te dije la vez pasada, con estos chicos que es admirable lo que hacen. Como ves, todo es de abajo, todo es pulmón. Y creo que por ahí cuando te encuentras con estas situaciones, creo que para mí, ¿no? En lo particular se disfruta más. Me siento como en casa. La verdad que tengo un grupo muy lindo, un grupo que va creciendo. Más allá de los resultados, porque si bien a veces las estadísticas son las que mandan, pero encontramos un grupo humano muy bueno, que es lo que me va a quedar, ¿no? Yo considero que ya tengo la copa. La copa es ser feliz donde me toca. Hoy me toca estar en una institución como esta, que es muy fuerte. En lo futbolístico, en las personalidades de los chicos, por ejemplo. Nosotros ahora en esta instancia estamos entrando en los play-offs. Una reserva que ya está clasificada para semifinal. Una primera que tiene que jugar los cruces. Un señor que tiene que jugar también los cruces. Y la verdad que a nivel institucional estamos muy alto. Gila, lo decíamos recién, lo hablaba con Emilio, y sé que es algo que te interesa particularmente, por eso lo quiero volver a tratar con vos. Esta situación de lo que se ve, de hecho, concretamente, estás en la puerta del club, está la puerta abierta del club, está la puerta abierta del salón, y los chicos automáticamente lo que hacen, por naturaleza diríamos, es entrar al salón y empiezan a patear, ¿no? Con todo lo que eso significa, tener este lugar para apropiárselo. Sí, lo que pasa que es una, a ver, yo ya te lo dije anteriormente, es una pasión que se transmite desde la vecinal, es algo único, que me ha tocado recorrer muchos clubes, pero no sentí una fuerza tan inmensa como esta de que la gente asiste, de que la gente va, de que la gente acompaña, y tiene un ritmo muy intenso, ni hablar de los chicos, ¿no? Ni hablar de los chicos que ahora, con este nuevo proyecto, con esta nueva infraestructura, por ahí se está pensando a futuro, que cosa que es muy interesante eso, hacer un pasito hacia adelante, y bueno, nosotros como ahí hablaste recién con Fachulo, con Enceba, con la profe, esto va creciendo día a día, vamos creciendo nosotros, nosotros digo, porque yo como profesional también aprendo de los chicos, los chicos aprenden también mucho de nosotros, y es un ida y vuelta que se puede dar, y la verdad que tener los chicos en un club, considero que es lo más importante que le puede pasar para todos. Imagino, Kila, y con esto vamos cerrando, y ya les vuelvo a agradecer, por supuesto, a todos y a todas, la satisfacción particular que debe ser estar en este momento en el que concretamente se ven las mejoras, digamos, porque si no estas situaciones de los proyectos y de las cosas que quedan en ideas, digo, ver los ventanales, ver el salón, ver que efectivamente ya va tomando forma, evidentemente debe llenar con otra satisfacción. Sí, la verdad que yo siempre digo que los grandes desafíos por ahí están en los proyectos que uno se propone, es bueno ser parte de esto, vuelvo a repetir, hoy me toca estar acá, me toca defender estos escudos, este color, que va creciendo, y sí, es algo muy único, muy especial para lo que toca vivir, yo que soy de afuera, me enorgullece que el chico en sí tenga un espacio, que puedan jugar, que puedan estar, la vez pasada tuvimos la oportunidad de hacer algo en conjunto, de que los chicos puedan ver una primera, pueda ver una reserva, y la verdad que tener chicos entrenando es lo más lindo que pueda ver, y más hoy que se cuenta con este espacio, porque ustedes bien saben que la situación acá por ahí es muy dura en aspectos económicos, y la verdad que la sociedad por ahí está un poco bastante dividida en esto, y considero que esto también es un cambio, es un cambio lindo, y es una oportunidad también para crecer, como decían los profes ahí del fútbol femenino, por ahí los chicos creen mucho, hay mucho talento en sí en Cañarro, Kim, hay que saber aprovecharlo nomás, trabajarlo, y sí, yo tuve la oportunidad de estar justamente donde estoy parado acá, cuando vine en el 2017, y ver ahora me sorprende mucho, porque es un avance muy tremendo, tremendo, porque hay muchas modificaciones, mucho arreglo, y lo bueno es que hay una subcomisión que trabaja mucho para que esto pueda salir adelante, yo creo que el respaldo de ello es muy importante, es la pata fundamental que tenemos nosotros, que tenemos porque hay un presidente, hay gente que lo acompañan, y la verdad que es admirable cómo se labura, cómo trabajan, cómo buscan la forma de crecer, que eso no se explica, con nada, con nada, y tener algo hoy, un club que va creciendo más en Cañarro, Kim, creo que favorece a todo, favorece a todo, favorece a la sociedad, el chico por ahí tiene más opción de decidir, y eso es muy importante. Bueno, yo les quiero agradecer a todos y a todas por este tiempo, no sé si quiere agregar alguna palabra, bueno, el gusto de saludarla, parte de la Comisión Central, ¿cierto? Bueno, ¿qué nos puede decir Albert justamente, recién nos comentaba fuera de cámara, esto de cómo era esto en el pasado, y ver esto, bueno, creciendo para el futuro cercano? Sí, déjame decir primero que todo esto que se viene haciendo, le damos gracias primero a la comuna, ¿no es cierto?, a nuestra comuna local, en la cual se ha volcado en este momento, bueno, en tratar de hacer todo lo posible para que esto fuera quedando bien, ¿no es cierto? Gracias a Dios, entre Comisión Central, Comuna y, bueno, y los profes, todo va saliendo bien. Así que déjame agradecer a ellos, primero, los profes también de fútbol femenino que hablaban acerca de que hay gran potencial, no nos olvidemos que también desde acá salió Ellen Leroyer, que hoy en día está jugando en la primera de Independiente, así que quiere decir que hay futuro, ¿no es cierto? Después, agradecer al profe de Fuxal también, que este año se nos dio y lo pudimos tener, a toda la Comisión Central que también recibimos el apoyo, igual que Priscila, ahí con el fútbol femenino infantil, que sabemos que es una gran hazaña todo esto, y lo que es el Fuxal de los juveniles, ¿no es cierto?, que vinimos hablando de todo este tiempo. Así que acá viene una gran potencia y gracias a todo esto tenemos que seguir trabajando para que pueda salir adelante nuestro club, como podrás ver, no sé si no conociste anteriormente, pero el cambio es impresionante. Así que bueno, después de todo esto, no me queda más nada que decir. Le quiero hacer una pregunta más, igual a un arriesgo de ser repetitivo, justamente por esto que me estaba marcando, de hecho lo marcó el Kila, contando su experiencia de 2017, que si bien hace un tiempo sería relativamente cercano. Bueno, ¿qué le pasa a usted cuando ve esto, puntualmente? Un poco ya me lo aclaró, pero digamos, para ir a ese foco central de lo emotivo que debe ser, después de tanto tiempo deseándolo, ¿por qué no? Sí, la verdad, la verdad que sí, porque soy una de las pioneras de todo esto, a veces me emociona ver todo esto, ¿no es cierto? Por lo tanto, acá hemos pasado desde aquella época de juventud, como también hemos pasado de la parte, también fui jugadora de fútbol en mi época, también estuvimos en lo que fue la época de carnavales y comparsa, que nuestra comparsa también estuvo casi en sus 18 años de actuaciones, y bueno, y después por cosas del destino, obviamente que se fue disolviendo. Que no quita, que no quita que no pueda volver, ¿no es cierto? Y bueno, y después hoy en día que me tocó estar en la parte como comisión central y parte de, organizadora lo que es todo, lo que es FUCSAL, que hace 5 años, en aquella época cuando empezó el FUCSAL hace de 10 a 11 años, que lo empezó en su momento Omar Centurión, que fue uno de los que inició lo que es el FUCSAL, después me sumé yo allá por, en este año va a ser 6, también ver todo y cómo todo esto cada vez o cada año va mejorando, es una gran satisfacción. Es una muy buena noticia y muy agradable, sobre todo en estos momentos que uno está viviendo, ¿no? Totalmente que sí, y bueno, y como podrás ver, ya tenemos el futuro que está sentado ahí atrás, igualmente cuando vos ves todo el grupito de las chiquititas también, y bueno, y el fútbol femenino que todos los años nos da sorpresas también. Bueno, ahora sí, les quiero de nuevo agradecer a todos, a todas, gracias por su tiempo, gracias por estar, y bueno, sepan, Emilio, que cuentan con Canal 2 y cuentan con Panorama, para lo que sea, para lo que necesiten en cuanto a la difusión, va a ser un placer volver acá, así que les agradezco en nombre de Canal 2 y de Panorama a todos ustedes. Nosotros te agradecemos a vos por que hayas venido, y tenérnoslo en cuenta todo, que esto a nosotros nos suma, porque ven lo que estamos haciendo nosotros acá en el club, a nivel futbolístico, como en la institución también, así que te agradecemos a vos. Muchas gracias y bueno, seguiremos viéndonos.